Las consecuencias son lógicas, Cruz Azul no va a poder meterse entre los cuatro, creo yo que ya no le va a alcanzar. Depende de los demás. Sí, depende de muchas situaciones y también de sí mismo contra un equipo de Pumas que en la última fecha va a llegar a jugarse el todo por el todo. Tiene que meterse, ¿no? Tiene un partido pendiente y tiene esos tres puntos contra Cruz Azul. Lo de Cruz Azul preocupa también porque después de ver el último partido contra América, yo creo, y se lo decía Tito, como que hubo una falsa esperanza del buen fútbol que mostró porque había una América que, aparte de no necesitar el resultado, como hace unos momentos dijo Marc, creo que también jugó con un equipo que no es el mejor que puede presentar América. Entonces, yo creo que esa combinación hizo que Cruz Azul se viera muy bien contra un rival que tiene mucho nombre. Entonces, piensas que estás por el camino correcto. Era medio engañoso. Hoy sí se vio un poco limitado y sobre todo esos primeros, como dijimos, 30 minutos en donde Cruz Azul, primero los 10 minutos inicia muy bien y después se tira atrás, cede la pelota, recibe el gol y ahora sí. Cuando ya te anotaron, tienes que ir al frente a buscar el resultado y por más que llenó el área rival de centro, no logró conectar ninguno. Entonces, ¿fue un poco ficticio, Tito, porque dice el ruso lo del domingo pasado? Yo creo que hay que tener en cuenta al rival. El rival se ha caracterizado en toda la temporada por manejar los partidos. Es uno de los equipos que más posesión tiene en la liga. Y el hecho de que te venga la Azteca y por momentos te quite la pelota, también te pone a prueba. Esa es la realidad. Si me preguntas, en el primer tiempo creo que se dividieron las acciones. Tampoco fue todo el León. León sí se vio más peligroso, generó las mejores en el primer tiempo. Cruz Azul también tuvo las suyas, tal vez sin tanta peligrosidad o sin tanta claridad en ese último tercio. El segundo tiempo ya es otro partido, porque Cruz Azul con la desventaja tiene que ajustar, empieza a arriesgar. En principio, Juan Reynoso cambia la línea de cinco, suelta sus carrileros, que literalmente eran extremos. Le dura muy poco lo que termina ofreciendo en esos primeros minutos, porque cambia de nueva cuenta a un 4-4-2. Ya mete a otro centro delantero. Es ahí donde Cruz Azul empieza a jugar más en campo del rival. Y León empieza a responder con ciertos contragolpes que no llegaron a buen destino. En términos generales, no me parece una mala actuación de Cruz Azul. Sí, poco contundente, tal vez con muy pocas variantes al frente. Se espera que hay muchos futbolistas que siguen estando por debajo de su nivel. Pero tampoco es tan contrastante lo que se ha visto en América hoy. Claro, pero a estas alturas, Tito, el decir no fue mal partido, pero de juir puntos que le comprometen hacia adelante. No sé si le presenta algún consuelo. Es que yo vuelvo a lo mismo. Perdón, Francisco, pero cuántas oportunidades hemos tenido en las últimas fechas de Cruz Azul de decir si gana hoy ya se mete entre los cuatro primeros. Lo hizo contra Chivas. 1-0 todo el partido. Con la pasividad lo acaban empatando al final. Lo hizo contra América y al final era un 1-1 que lo acaba ganando de último minuto. Lo de hoy, y me gusta que digas, hay que tener en cuenta al rival. Porque este rival llegaba en los tres últimos partidos de visitante, no había recibido gol. Eran dos victorias y un empate. Este rival, en siete partidos en los que ha iniciado ganando el partido, ha ganado seis y empató uno. Entonces tú no le puedes ceder la iniciativa a un rival como este, que además sabes perfectamente que cuando vas o va por delante en el marcador, como hizo en muchas fases del segundo tiempo, te agarra el balón, te marea, te hace correr constantemente por detrás del balón. Y Cruz Azul, que quizás y seguramente, y es una realidad, no vive su mejor momento en cuanto a lo físico y en cuanto a lo individual, pues acabó llenando el área de balonazos, de servicios, de centros, metiendo a Passerini, metiendo a Rómulo, metiendo a Montoya, futbolistas que han sido intrascendentes para Cruz Azul en esta temporada. Y justamente a eso iba a Mar, tú tienes un 11, tienes algunos cambios, tal vez dos o tres, que suelen ser los más recurrentes. Pero al momento de tener que confiar en Montoya, tener que confiar en Passerini, no encuentras esos futbolistas que te puedan competir y aparecer en lugar del Cabecita, en lugar de Santi Jiménez, en lugar de Angulo, que tal vez cuando ingresa, tuvo lapsos en Cruz Azul, el torneo pasado, en donde se mostró muy bien y ahora ya no está en la dinámica del equipo. Entonces, esos futbolistas que no aparecieron antes y que no aparecen ahora, ¿cuándo van a aparecer? ¡Suscríbete al canal!